Andrea Mesa podría perder la corona de Miss Universo y este es el fuerte motivo de la polémica. La polémica se desató por unas fotografías que la propia Andrea Mesa compartió en redes sociales. El domingo 16 de mayo, México hizo historia cuando Andrea Mesa se coronó como Miss Universo 2021, hecho que la volvió por días tendencia en búsquedas de internet, pero pese a su rotundo triunfo, la modelo originaria de Chihuahua enfrenta tremenda polémica. Y es que se viralizó una foto en la que aparece vestida de novia. De inmediato la imagen desató los rumores de que la joven de 26 años de edad estaba casada, hecho que iría en contra de las reglas del certamen de belleza y motivo por el que podrían arrebatarle su reinado. La controversial imagen fue publicada por la propia Andrea Mesa el 4 de septiembre de 2019 en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece en una sección fotográfica en el Parque Nacional Barrancas del Cobre y en la que todo parece indicar que fue una boda. 30919 fue la descripción que en aquel momento la Ahora Miss Universo 2021 le dio a la publicación, en la que también compartió un emoji en forma de anillo. La fotografía en la que aparece vestida de novia y abrazando a Jorge Steins comenzó a viralizarse, por lo que tanto medios de comunicación como algunos usuarios de redes sociales se cuestionaron si Andrea Mesa incumplió con el reglamento, ya que las candidatas a Miss Universo no deben estar casadas, divorciadas o atravesando un proceso de separación. Además, no pueden tener hijos o estar embarazadas. Además de cumplir con esos requisitos, al coronarse como Miss Universo, la joven se comprometió a no tener ningún tipo de relación amorosa durante el año de su reinado. La polémica acaparó los titulares y aunque la mexicana ha guardado silencio, el joven con el que posan la fotografía y por el que podría perder su corona rompió el silencio. Quiero platicarles que hace más de un año, casi año y medio estuvimos participando Andrea Mesa, Andrea Saenz, mi hermana y yo, en una campaña publicitaria para el estado de Chihuahua, básicamente para promocionar el turismo del estado. Una de las fotos que hicimos fue de casados. Fue esta sesión de fotos de la cual Andrea tiene una foto en su perfil. Yo tengo una foto en mi perfil. Andrea es mi amiga. Es amiga de mi hermana. De mucha confianza. Sentenció. Detalló que la descripción fue un juego y que habló para evitar que siguen las difamaciones contra Andrea Mesa, a quien quiere evitar problemas tras coronarse como Miss Universo 2021. Con toda la situación de que Andrea ganó y están queriendo sacar de contexto y aprovecharse de esto, he recibido bastantes comentarios, mensajes con incluso amenazas. Sentenció.